¿Qué tal comandos? ¿Cómo están parceros? Espero que todos se encuentren bien muchachos. Bueno, hoy una reacción nueva. Hoy vamos a reaccionar a un cuerpo bastante particular español. Vamos a reaccionar a la Guardia Civil. Me recomendaron este video, me dijeron mi cabo, vea lo reaccione. Usted ha reaccionado mucho a España pero se ha olvidado a la Guardia Civil. Aquí les traigo este video de comandos, vamos a reaccionarlo. Espero les guste. Es como la historia de la Guardia Civil realmente en España. Un cuerpo bastante peculiar podríamos decirlo porque aquí en Colombia no tenemos ese tipo de cuerpos. O bueno, sí tenemos un cuerpo parecido pero ya en el transcurso del video les estaré explicando muchachos. Así que arranquemos. Bueno, vamos a ver la explicación de cómo fue la creación de este cuerpo, ¿no? La historia. Repleta de anécdotas, heroísmo y servicio a la patria. Y aquí esto maneja un cuerpo. El honor es mi divisa. Bonito el lema. Que lleva 175 años al pie del cañón. 175 años, muchachos. Mucho tiempo, ¿no? Demasiado. Pensé que iba a ser un cuerpo más joven. Pero 175 años, imagínese. Tras la Segunda Guerra Carlista, entre el bandolerismo y la inseguridad que fermentaban las zonas más rurales de España, en 1844, don Francisco Javier Girón Espeleta, más conocido como Duque de Ahumada, se puso manos a la obra en la creación de la Guardia Civil. Cuerpo armado, que dependería del Ministerio de la Guerra y del de Gobernación. Contaba con poco más de 5.000 hombres y cerca de 200 oficiales. Una cifra modesta, para cubrir todo el territorio rural español. Este mismo año, se crea por el propio Duque, la cartilla del Guardia Civil, que aporta a la institución una serie de valores y códigos éticos latentes hasta nuestros días. El honor ha de ser la principal divisa. Una vez perdido, no se recobra jamás. Desde sus primeros servicios, la Guardia Civil luce su símbolo más reconocido, el tricorre de origen francés. Los dos mayores retos... Sí, ese gorro es muy emblemático, ¿no? O sea, no lo ves en cualquier parte, realmente. Incluso yo solo se lo he visto a la Guardia Civil Española, no lo he visto a ningún otro ejército. Los retos de la época fueron las guerrillas que surgieron durante las guerras carlistas y el bandonerismo, que sacudía a los caminos y las zonas más rurales e inaccesibles, donde la desprotección era más notable. Retos que se afrontaron con indudable éxito. Todo esto, unido a las labores humanitarias en las que participaba la Guardia Civil, hicieron asentarse al cuerpo y ganar fama entre la población. No obstante, recordemos que aquella España era un poco más grande que ahora, y la Guardia Civil fue enviada a cumplir con sus cometidos a Cuba, Puerto Rico, Filipinas y a combatir en la Guerra de África. Vea pues, muchachos, interesante esa parte. Interesante esa parte. Bueno, en esa época todavía estos territorios hacían parte de España, ¿no? Realmente. Pero bastante interesante, porque uno creería que estos territorios eran autónomos, pero no, todavía dependían de España en el tema del orden público. En 1876 llega un nuevo cometido que ha perdurado hasta nuestros días, la protección de los montes públicos, la prevención de incendios e impedir el aprovechamiento clandestino de recursos. Con el siglo XX entrando fuerte, sería una época de cambios e innovaciones muy importantes para el cuerpo. En el plano simbólico, se declara a la Virgen del Pilar patrona de la Guardia Civil en 1913, y en 1922 se compuso su himno. Por último, en 1929 se concede a la Guardia Civil la Gran Cruz de la Orden Civil de Beneficencia, por, y citando textualmente, los innumerables actos y servicios abnegados, humanitarios y heroicos, realizados con motivos de incendios, inundaciones y salvamento de náufragos. Veo que en esa época la Guardia Civil estaba mucho más enfocada a la atención de desastres naturales, de cierta manera, o este tipo de desastres como que ser, como unos bomberos, ¿sí? Como unos bomberos, por lo que dice el video, ¿no? Están como más enfocados en ese tema, ¿no? La vocación de servicio con origen y referencia en el pueblo español, el pronóstico feliz para el afligido y sereno en el peligro, la seguridad ciudadana ha sido un fin básico desde los principios de su creación. En la España agitada por la inestabilidad política, la Guardia Civil también fue muy importante en la desarticulación de complots contra diferentes gobiernos. Incluso se intentó destruir al cuerpo desde dentro en varias ocasiones, resistiendo los embates políticos, sociales y económicos. Pero existió un precio muy alto a pagar, pues la benemérita derramó sangre, sudor y lágrimas. Bueno, ahí sí ya tengo una pregunta, porque tengo entendido que en España existe la Policía Nacional, si no estoy mal. Creo que existe, y está también la Guardia Civil, ¿no? Que son dos componentes muy diferentes, creería yo, ¿no? No sé si me estoy equivocando, muchachos. Si me estoy equivocando, hay una cajita de comentario, me dejan ahí como se dice la respuesta. Pero, bueno, aquí en Colombia no tenemos... Bueno, sí tenemos que la Policía Nacional, pero nuestra policía está muy militarizada por el tema de nuestro conflicto. Entonces, ellos tienen esa concepción de que son militares, ¿no? La Policía Nacional no es un cuerpo civil realmente. Podríamos decirle que es una Guardia Civil. Pero por nuestro conflicto están muy, muy militarizados. Entonces, hacen parte de operaciones militares contra guerrillas, paramilitarismo, narcotráfico. Y no están... Sí están enfocados en el tema de la ciudadanía, pero a nuestra policía les falta mucho. Creería yo que en ese pedacito le falta mucho todavía a la transformación de la policía en Colombia, como sacarlas ese chip de la guerra, del militar y volverlos más civiles, ¿no? Pero tenemos una muy buena policía. En 1959, el régimen franquista está al borde del colapso y no le queda otra que iniciar un proceso de modernización y apertura al exterior. Concurre con la creación de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil como respuesta a la gran cantidad de vehículos que ya circulan por nuestras carreteras. El cuerpo empieza a especializarse y se expande. Van surgiendo nuevos grupos como el servicio de montaña, rescatistas de élites entrenados para la cumbre y la cima. La agrupación de helicópteros que dará alas al servicio aéreo, conformando la demarcación del cielo. Las actividades subacuáticas del que surgieron los gigantes del reino submarino. Vea qué chimba de especializaciones tiene, ¿no? O sea, bueno, es una Guardia Civil, ¿no? Bacanas esas especializaciones, ¿no? Se transformó, ¿no? Le dio otra cara. Y a finales de los 60 surge ETA, con uno de sus objetivos prioritarios, la Guardia Civil. En el 68 mata al guardia José Pardinez Arcai, el primero de una larga lista de 206 guardias que murieron combatiendo a ETA. Cifra a la que hay que sumarle los niños, familiares, amigos y otros civiles que se encontraban en el peor lugar en el peor momento. A la larga, la Guardia Civil le ganará la guerra a ETA, practicando miles de detenciones, desarticulando docenas de comandos y descabezando la cúpula de la banda en varias ocasiones. Y es así que, aun a día de hoy, la Guardia Civil es pieza fundamental en la lucha contra el terrorismo. Por parte de la Guardia Civil, aquí se recibió mucho entrenamiento, un tema de inteligencia importantísimo. creo que es uno de los cuerpos que contra el terrorismo, contra la subversión, es uno de los cuerpos a nivel mundial que le ha ido mejor. Porque en su momento supieron detener esa amenaza que surgió en España. Aquí en Colombia el tema es un poquito más complicado, porque influyen muchas otras cosas que han hecho que estos cuerpos o estos terroristas sean muy poderosos. pero a nivel internacional la Guardia Civil tiene muy buena imagen por eso. Y aquí, aquí en Colombia, se recibe por parte de la Policía Nacional, de nosotros se recibe ese tipo de capacitación, por parte de la Guardia Civil. A raíz de estos acontecimientos se crea la Unidad Antiterrorista Rural, el Grupo de Acción Rápida, el Servicio de Desactivación de Expulsivos, a cuyos miembros se les conoce como los TEDAX, o el Servicio Cinológico, con los perros usados para la detección y el rastreo. Con la aprobación de la Constitución en 1978 llega la democracia. La Guardia Civil se incluye entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, conservando su naturaleza militar, pero dejando de formar parte de las fuerzas armadas. Ah, vea pues, vea pues, interesante esto. Tiene una naturaleza militar. O sea, es un cuerpo militarizado. Eso es bueno saberlo, porque pues él dice Guardia Civil, uno no pensaría que simplemente es un cuerpo civil, como le estaba diciendo al inicio con nuestra policía. Nuestra policía en la Constitución sí es un cuerpo civil, lo que pasa es que por el conflicto es una policía militarizada, pero constitucionalmente ellos, ellos constitucionalmente no tendrían que asumir o tendrían que haber asumido el conflicto. Eso tendría que haber hecho, lo tendría que haber asumido el ejército, pero bueno, eso es algo ahí, es una historia rara, muchachos. Pero interesante ese dato, ¿no? Interesante. En 1979 se funda el servicio de seguridad de la Casa de Su Majestad Rey, guardias civiles que prestan la seguridad permanente e inmediata a los miembros de la Casa Real. Pasan los años y la institución crece y se desarrolla. La labor de las especialidades de policía judicial poseen un merecido reconocimiento internacional en la resolución de casos. En 1988 se incorpora la mujer a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil. También la Benemérita cuida el aire puro y la biosfera, especializándose con el servicio de protección a la naturaleza, el conocido SEPRONA, para garantizar el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado. Tiene muchas especialidades de la Guardia Civil, muchachos, muchas. No solo es un cuerpo de investigación o de ataque, no es un cuerpo que está muy pendiente de otras cositas, ¿no? Muchas de esas ramas también la maneja aquí la Policía Nacional. Muchas de esas ramas, ¿no? Lo que pasa es que, vuelvo y repito, a nuestra policía le hace falta mucho, mucho apoyo para sacarlos del conflicto y realmente que se pongan a hacer el trabajo que les corresponde como policía, ¿no? Pero, bueno, bastante interesante este video, muchachos. Así como el conservar los tesoros y la riqueza que encontramos en la naturaleza. En caso de incendios, inundaciones, catástrofes o alteraciones del orden público, viene llegada la Agrupación de Reserva y Seguridad para hacerles frente. Además, la Guardia Civil se encarga del control de armas y explosivos, el resguardo fiscal y también más allá de la superficie continental, en el mar. El Servicio Marítimo es encargado de los delitos cometidos en el ecosistema acuático, luchar contra el contrabando, pesca furtiva, protección del patrimonio histórico sumergido o control de la inmigración irregular. Y ya estamos terminando. Que España entrase en la OTAN o en la Unión Europea ha permitido que la Guardia Civil haya participado en más de 52 misiones u operaciones internacionales de paz. De hecho, desde que fue creada en 2005, la Guardia Civil participa en la Fuerza de Gendarmería Europea. Creo que estuvieron en Afganistán, ¿no? Creo que estuvieron en Afganistán. O Irak. Si no estoy mal. Estamos en el aspecto humano o haces algo en favor de la gente. Cuando realmente disfrutas en favor de la gente, de la seguridad de la gente o la ayudas de alguna manera. Este cuerpo benemérito, superviviente 175 y casi ya 176 años al servicio de una España cambiante, adaptándose a la demanda de una ciudadanía y que representa esa oportunidad de salvar una vida, el calma del villano y la esperanza del que necesita ser auxiliado. Por tierra, por mar, por aire, en la frontera, en la carretera, en el pueblo más alejado de esta España. Entrenados para llegar donde pocos consiguen llegar, espíritu abnegado y vocación de servicio. Somos un cuento de héroes y villanos narrado por tu abuelo, el hijo pródigo que, pese al miedo, la incertidumbre y el desasosiego, nunca deja de cumplir con su deber, el alivio, la mesura y la conciencia de quien duda. Un estilo de vida, la ley y el orden, pero sobre todo, una gran familia. 176 años a tu lado. Bueno, señores, un video muy bonito, un video bastante explicativo. Me gustó mucho cómo me contaron la historia en este videito de la Guardia Nacional Española. Un cuerpo bastante antiguo, 176 años. Creo que un poquito más, porque este video es más antiguo. Yo creo que están los 180 ya. Sin palabras, realmente esa es mi reacción, sin palabras. Ver cómo evoluciona un cuerpo, o sea, cómo evoluciona una fuerza en el transcurso del tiempo. Son muy pocas este tipo de fuerzas que se ven en el mundo. Son muy pocas. Cómo van evolucionando, se van transformando en un cuerpo muy querido por la gente. Tengo entendido que la Guardia Civil también es muy querida en España. les tiene mucho aprecio. Primero, porque siempre han estado, como se dice, el servicio de la población civil y nunca han perdido ese horizonte. No siempre han estado ahí, muchachos. Agradecerles por esta recomendación, comando. Ya saben, si son nuevos en el canal, suscríbanse, compartan del videito, déjenle like y nos estamos viendo ya en de una próxima. Chao.